¿Estamos todos? ¡Suscríbete al canal! Vale, mira, la historia es la siguiente. Tienes que empezar desde un punto, sea este, sea este, dar la vuelta a la rampa y acabarán en el mismo punto y cuando llegas aquí, haces lo mismo en el sentido contrario. Si estás en una zona y fallas dos trucos, tienes que pasar a la siguiente forma. El juego lo que es tanto el tiempo como los trucos y las transmisiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!